hola amigos bienvenidos al nuevo vídeo y vamos a aportar nuestras plantas ya de que tienen cuantas semanas de en datos ya tienen dos semanas que la sembramos amigos así que quiero mostrarles cómo la vamos a aportar para que puedan tener suficiente tierra y puedan crecer más sanas como ven amigos está ya las aporté todas estas y enfocadas ya las que no están aportadas esas no las hemos aportado amigos tampoco no las hemos abonado las vamos a abonar también así es que lo que hacemos es esto y acercamos un poquito más de tierra sino que es la parte del del de la de la raíz aportamos un poquito para que la planta tenga suficiente espacio suficiente tierra y la raíz esté esté bien cubierta amigos y estas plantas tienen dos semanas que las plantamos las flores y y y y y y ¡Suscríbete! Y también amigos, si ven acá, si aprovecha también para limpiar lo que es la mala hierba. ¡Suscríbete! 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 Y así seguimos amigos. Ahorita les mostramos cuando no hayamos terminado de aportar. Así nos quedó. Así nos quedó amigos. ¡Suscríbete! 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 También ya nos quedó aportado amigos. Ahora solo nos falta fertilizar. Hoy no solo nos falta fertilizar amigos. Así es que quédense con nosotros y les voy a mostrar que abono voy a usar. Bien amigos, en esta ocasión voy a probar lo que es este fertilizante para mis plantas. Miracle Grow. Encontré este en lo que es en Hondipo, aquí en la USA. Así que lo voy a probar amigos, a ver qué tal, qué tan tan bueno es. Así que las instrucciones dicen que debo de usar una cucharada amigos, por galón. Para las plantas que están afuera. Tengo que usar una cucharada para las plantas que están afuera y media cucharada para las plantas que están adentro. Así es que lo introducimos aquí. Ahí está. Dos cucharaditas y lo vamos a llenar de agua, dos galones de agua. Vamos a echar los dos galones de agua amigos, como dicen las instrucciones. Ya tenemos nuestra agua amigos, se la vamos a echar a las plantas. Vamos. Y le vamos a echar nuestro fertilizante a las plantas amigos. Estos dos galones tienen que ajustarme amigos, para todas mis plantas. Estos dos galones de agua, ya estamos en el agua. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Gracias! Ok, nos va a faltar amigos También vamos a echar nuestros tomates amigos ¡Gracias! ¡Gracias!